hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo un partidón del campeón del mundo de ajedrez blitz también de ajedrez rápido y es campeón mundial de ajedrez clásico magnus karsen un partido donde hace una excelente estrategia para tener tan sólo un peón pasado cuando el contrario consigue tres peones pasados y ligados es una auténtica barbaridad la estrategia que planea en esta partida magnus karsen así que vamos a ver esta partida que pertenece a la ronda número 17 del campeonato del mundo blitz recientemente ha acabado donde magnus está con blancas y sale con peón de rey al otro lado del tablero el chino y un yanji un fortísimo jugador le responde con el 5 tras caballo f3 caballo f6 plantean las negras una defensa petrov a la que magnus juega caballo por e5 las negras echan al caballo ya sabéis para capturar este peón con toda la garantía hay que echar primero al caballo porque si captura aquí no me canso de repetirlo siempre que hay una defensa petrofo rusa esta trampita puede ser letal para negras porque las blancas podrían jugar dama e2 y la única jugada que salva aquí a las negras dama e7 porque si retroceden el caballo se encuentran con la letal jugada caballo de 6 ja que y me como la dama hagan lo que hagan entonces caballo por e4 ya sabéis todos lo sabéis menos alguno que me lo deje en los comentarios si alguno no sabía esa trampa hay que echar al caballo y yo ya allí lo sabe juega de 6 atacando al caballo el caballo se va a f3 caballo por e4 ahora sí con todas las garantías las negras capturan ese peón y magnus carsen empieza a salirse de los caminos más trillados porque en la jugada número 5 se sale de toda teoría y le mete esta novedad h3 esto no se había jugado nunca prácticamente y aquí lo más empleado como bien sabéis todo es poner un peón en el centro de 4 de 5 alfil de 3 y caballo c6 está la variante principal sin embargo h3 es una variante bueno pues que le estaba diciendo ya a las negras oye me voy a salir de los caminos más trillado o no y tanto que si se sale porque tras de 5 de 3 tocan al caballo las negras lo retiran a d6 y ahora mete c4 contraatacando con el peón central negro alfile 7 y un año y desarrolla el alfil tiene preparado el enroque pero a cambio de eso está entregando un peón magnus carsen que se lo zampa dice trae para acá que es mío de por de 5 en la jugada número 8 magnus no tiene manía y ya ha conseguido un peón más se enrocan las negras ponen bajo seguridad a su rey y caballo c3 juega magnus carsen quiere aferrarse a ese peón como si no hubiera o mañana dice oye me lo he comido y trae para acá ahora recupéralo b5 juegan las negras quizá en algún momento quieren jugar alfil b7 atacar al peón y jugar b4 echando a este caballito defensor de ese peón pero magnus lo evita con a3 la partida siguió con alfil b7 empiezan las negras a presionar sobre el peón extra del campeón del mundo de 4 juega magnus y con esta jugada pues le abre paso al alfil que está ya coordinando sobre el punto b5 junto con el caballo lo tienen que defender las negras con a6 y ahora magnus le mete alfil e2 ya prepara el enroque también en cualquier momento se está enrocando desarrollan las negras su última pieza menor y caballo e5 magnus aprovechando la situación de las negras le mete un caballo el enchuquero aquí las negras no pueden capturarlo de hecho todavía porque fijaos en esta posición caballo por e5 de por e5 además que tendrían un peón más ya habrían digamos de alguna manera pues esa estructura la han arreglado están atacando al caballo tienen mucho espacio en la sexta fila y están reventando a las negras con esos dos peones avanzado entonces caballo por e5 no la atacar al caballo perdón caballo f6 no alfil f6 he dicho caballo c6 y fijaos magnus le mete el pedazo caballo lechuguero en la misma boca de las piezas negras tienen que capturarlo se está tocando a la dama ese caballo es muy mortal y ahora tras alfil por c6 magnus además de tener un peón gana la pareja de alfiles además le ha metido en toda la casa de las negras un buen peón que puede estar siendo apoyado y el caballo de las negras también es atacado por lo tanto caballo b6 ahora aquí se enroca carsen pone bajo seguridad a su rey no vaya a tener algún susto por la columna abierta y ahora las negras ya cargan sobre el peón de d4 con tres piezas quieren sí o sí recuperar su peón pase lo que pase magnus que no se deja y lo avanza de 5 apoyando su otro peón y ahora para poder recuperarlo tienen que entregar ese alfil para que para quitar la defensa de ese peón y poder atacarlo con caballo y con dama por lo tanto yu yang ji ya ha entregado los dos alfiles alfil por por c3 para recuperar ese peón ve por c3 y caballo por d5 yu yang ji recupera su peón además se queda con mejor estructura fijaos que la estructura ahora tiene dos hiletas bastante buenas mientras magnus carsen se le ha quedado por aquí un peón aislado y dos peones doblado y aislado en la columna c sin embargo cuenta con la pareja de alfiles y eso siempre también es una garantía aquí ya juega alfil f3 que ataca sobre el caballito y además defiende el peoncito caballo b6 que es lo mejor para negra zamparse este peón parece que no es muy buena tras dama c2 tocando los dos caballos las negras estarían perdiendo todas las variantes entonces regresa a b6 y ahí le mete alfil f4 la idea de esta jugada la idea de magnus del campeón del mundo es cambiar dama y entonces quita la defensa del peón c fijaos si hacen una mala jugada por ejemplo h6 vendría el cambio de damas igual lo capturen por ejemplo le meten alfil por c7 tocando a la torre y al caballo ganando material es por ello que tienen que tener cuidado que hacen las negras pues sencillamente caballo de seis interponen el caballo magnus entrega a la pareja de alfil alfil por d6 para conseguir un potente peón pasado cuidado con ese peón que ha metido ya desde la apertura y en la casa de las negras que puede ser muy peligroso no lo perdáis de vista porque tras dama por d6 se cambian las damas dama por d6 c por d6 y el peón está a dos casillas de la coronación se ha simplificado la posición el campeón del mundo cree en ese peón como si no hubiera un mañana y aquí ya está atacando con torre este de uno por la columna el peón de las negras lo defienden torre a de 8 torre de 4 y ahora de 5 y fijaos esta posición ahora carse en traza un pan un plan muy interesante fijaos que ahora está después con seis peones cada uno pero traza un peón él cree con toda su alma con toda su fuerza que este peón es muy bueno es un peón pasado y para ello para que ese peón tenga garantías de éxito le va a entregar dos peones a cambio de que las negras se van a quedar con una pedazo de estructura brutal con tres peones pasado en el flanco de dama y también muy peligroso fijaos que hace carse primero le mete esta jugadita a 4 buenísima entregando un peón porque caballo y peor lo atacan por lo tanto yo ya y se lo zampa peón para yu yang ji y entonces le mete c4 brutal se lo zampan también y fijaos las torres quedan enfrentadas pero a las negras se le han quedado tres poderosos peones pasados tres peones campeones a cambio de un solo peón campeón pasado también de magnus carsen a dos casillas la coronación esto parece que sí cualquier cosita pasa en la posición están ganando negra bien se cambia carsen cambia simplifica dice oye no tengo miedo este peón es muy poderoso tras torre por d8 las negras a pesar de esos tres peones pasados ya empiezan a pasar dificultades porque magnus le mete c7 y el peón ya está en séptima tocando a la torre y esta posición ahora es muy peligrosa fijaos que aquí jugaron torre c8 porque si intentan parar el peón con torre c8 vendría torre d1 muy buena jugada las negras evidentemente no pueden capturar peón porque si no le dan mate con tomate mate de pasillo entonces tendrían que jugar yo que sea una jugada por ejemplo dándole un respiro a su aire pero entonces le meten igual torre d8 y para casa así que aquí tienen que tener cuidado que hacen las negras en esta situación que tienen atacada la torre apartarla desde diciendo hoy si me corona ya te capturo pero de momento la parto pero sin embargo magnus ya le mete alfil b7 carsen con esta jugada está apoyando la coronación del peón y también ya tocando toda la cadena de peones aquí se jugó c3 yuyanji busca posibilidades con esos peones pasados en el flanco de dama entonces magnus le mete c8 igual a dama hay que entregar la torre sí o sí torre por c8 alfil por c8 y torre de ventaja para las blancas a cambio de tres peones pasado ya sabemos que tres peones en sexta dos peones en sexta ganan a una torre por lo tanto tienen que tener cuidado porque a un solo peón le faltan dos pasos para que tengan problemas las blancas carsen juega perdón le toca a la negra juegan b4 y carsen aquí juega alfil f5 sin embargo parece posible capturar alfil por a6 y ahora tienen el caballo tocado y si lo mejor para negras caballo c5 tocando al alfil alfil b5 se amenazaría mate entonces hay que hacer algo rey f8 para salir pero le pueden meter en esta variante torre 1 amenazando mate por lo tanto siguen moviendo peones g5 torre 8 jaque rey g7 y torre c8 y en esta posición ganan la blanca atacan al caballo que se lo quieren comer no pueden avanzar el peón porque se lo comen y luego comen el peón y si juegan caballo b3 que parece lo mejor torre perdón rey f1 y para y parece que las negras no no tienen ninguna posibilidad de coronar sus peones con esta posición podéis analizar la fijaos que la torre ya está controlando el rey se está acercando el alfil que puede venir en un momento dado a pararlo no hay posibilidades para las negras sin embargo magnum no se zampa este peón y juega alfil f5 diciendo oye parece que pueden venir estos peones pues ya te estoy parando con el alfil que tampoco es mala jugada aquí las negras jugaron apartando el caballo de la amenaza de la torre y defendiendo a su peón a la misma vez del ataque de la torre con caballo c5 entonces car se le mete torre a 5 tocando al caballo y ahora aquí fijaos que jugaron jugaron g6 atacando al alfil que sin duda es un error aquí lo que más aguantaba pero claro yo ya igual había visto también la jugada de caballo b3 que es lo que más aguanta tocando a la torre pero también la negra están bastante perdida a largo plazo tras torre por a6 se amenaza mate y si ahora g6 atacando al alfil y dándole un respiro al aire alfil e4 y aunque hay caballo c5 tienen un hack aquí bonito las las blancas para salir del doble torre a8 rey g7 y alfil b1 y en esta variante tras b3 parece que esos peones pueden ser peligrosos pero el alfil siempre se puede entregar por ellos dos y las las blancas van a estar mejor torre c8 y caballo por a4 y viene si un c2 donde tendrán que entregar al alfil pero a cambio de esos dos peones pero tendrán calidad de más las blancas por lo tanto quizá yu yang ji había visto que está esta posición también es perdedora a largo plazo entonces le metió g6 pero tras esto el cambio de piezas menores torre por c5 g por por f5 ahora las blancas se acercan con el rey y ya ese rey va a acercarse para parar estos peones y llega a tiempo no pueden avanzar ese esos peones y aquí jugaron a5 pero sencillamente el rey se acercó a e2 a4 sigue yu yang ji pues avanzando los peones rey de 3 ya está encima el rey y las negras no tienen ninguna posibilidad de hecho tras b3 aquí el rey se zampó rey por c3 y las negras se rindieron porque si avanzan se van a comer todos los peones y no hay nada que hacer aquí en cambio si juegan a3 intentando hacer algo tampoco salva a las negras porque sencillamente la torre es muy poderosa torre b5 y si a2 ahora atacan ese peón y si entonces intenta apoyarlo con b3 ya el rey se acerca y se zampa los peones bien pues una muy buena partida de magnus galsen con esa estrategia súper fabulosa de entregar esos dos peones quedarse con un peón pasado solo para poder conseguir muchísimo juego y capturar una pieza enemiga a cambio de esos tres peones pasados que parecía a priori también de las negras muy peligroso sin embargo las negras no pudieron superar al número uno mundial espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mínimo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos y y